Básicamente un debate en televisión entre un pastor evangélico y un cura católico Y el tema fue quien tiene la autoridad Y simplemente ese sacerdote católico hizo pedazos al pastor evangélico Teológicamente, el pastor evangélico no tenía argumentos Y básicamente lo que le dijo el sacerdote católico fue Tú no haces otra cosa que actuar bajo la autoridad de la iglesia ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que dijimos cuáles son los libros del Nuevo Testamento Nosotros, la iglesia Tú no existías cuando la iglesia católica estableció Estos son los libros del Nuevo Testamento ¿Te atreves tú a quitarlos? ¿O a añadirle otro? Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿Tú o nosotros? ¿Qué tuvo que decir el pastor evangélico? El índice del Nuevo Testamento, ¿quién lo puso? ¿Tú o nosotros? ¿Cuál índice tú sigues? El que nosotros pusimos Le dijeron, tú celebras el 25 de Diciembre el nacimiento de Jesús ¿Quién puso eso? ¿Nosotros? Tú celebras el 31 de Diciembre, 1 de Enero, fin de Año Nuevo ¿Quién puso eso? ¿Nosotros? El Viernes Santo, tú celebras la resurrección de Jesús ¿Quién puso eso? ¿Nosotros? El Domingo Resurrección, ¿quién establece eso? Tú no haces otra cosa que seguir lo que nosotros establecimos Entonces, ¿de qué autoridad haces? Resulta que después me invitan a mí Y me sacan el mismo argumento Y yo le dije, ¿la autoridad la tenemos nosotros los judíos? Dice, ¿pero cómo va a ser? Le voy a hacer una pregunta al sacerdote ¿Usted se atrevería a colocar en el Nuevo Testamento Un libro que no haya sido escrito por judíos? La única razón por la que usted tiene esos libros ahí Es porque fue escrito por judíos Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El que puso los libros o el que los escribió?